Hace una semana, la boca de Chase estuvo llenito de poa de una porca-spin. Chase normalmente es un perrito tan feliz corriendo de un lado a otro, pero esta mañana, con su boca llena de las poas, no estuvo feliz. Tenemos bastantes porca-spins aquí, no son raros. Solamente ver en la noche, son nocturnas. Y es interesante, ellos son de este tamaño. Ellos no pueden lanzar las poas, muchas personas tienen esta idea que pueden, no. Pero salen muy, muy fácil, si un animal coge con su boca, la boca como Chase estuvo llenito. Aquí es uno que sacamos, entonces puede ver el tamaño. Ahora está bien. Pero él no estuvo muy feliz cuando estuvimos sacando. Pero ahora está bien. Gracias, compartiendo con mi amigo. No olviden, para like y subscribe. Y recuerden, te amo. Gracias, compartiendo con mis Gracias por ver el video.